Los pies de Artemio durante sus cangas se cansaron de tanto caminar. Cantautor veracruzano, originario de las higueras Veracruz, que perdió la batalla contra el cáncer la madrugada de este jueves. No quiero que te vayas, te necesito junto a mí. Artemio, el de los pies descalzos, como era conocido, fue un personaje popular que vestía de manta, usaba sombrero, un morral en el hombro y una guitarra en el otro. Él se fue un tiempo a Huatulco, por allá en Oaxaca, como en 1980, algo así. Y cuando lo veo allá en Tierra del Blanca, descalzo, bueno, ¿qué te fue muy mal por allá? No, yo ya boté los zapatos, yo ya no quiero nada. Y yo les regalé unas avantes, unas buenas botas. Me las botó por las patas, por los pies, porque no, ya venía de, no sé, qué le dio por andar descalzo. Y desde entonces, sí, hace tiempo. Un disco grabado le bastó para ser conocido internacionalmente, sin embargo, siempre se sintió agobiado por la fama. En lugar de eso, prefirió llevar una vida humilde, tocar en bares, cantinas y restaurantes. Te quiero como reina de mi casa. La mayor parte de su obra es desconocida y, bueno, él sabe que tiene grabado un disco y eso sí, él siempre recalcó que era un regalo para toda la gente, porque él nunca pensó en hacer negocio ni nada. Simplemente era su manera de expresar y él decía que hasta curar a las personas. Artemio, el de los pies descalzos, quien le cantó al amor y al desamor, fue velado en una funeraria particular. Sus restos serán sepultados en su tierra natal. Con las imágenes de Genaro Rodríguez, informó Carlos Navarrete, más noticias. Genaro Rodríguez